Hoy como un ciudadano me dirijo a usted para solicitarle una vez más que renuncie. Si le queda algo de dignidad, si tiene en lo más recóndito de su corazón algo de decencia todavía, renuncie. No se ha dado cuenta que el pueblo nos unimos todos, exceptuando la camarilla de políticos corruptos que están tratando de componer su caso en el Congreso, el resto de la población está en contra de usted. Mi recomendación es que renuncie y que lo haga en forma inmediata, en frente a la justicia, porque o lo hace ahora o lo va a tener que hacer el 14 de enero, pero que le toca, le toca, y le toca enfrentar esa justicia y va a hacer falta todavía que muchos de su gabinete que lo acompañaron en este gobierno corrupto vayan a la cárcel también. Renuncie, hágalo por los hombres y mujeres, luchadores, honestos y trabajadores de este país, porque usted traicionó sus ideales, usted traicionó a la patria, usted traicionó a su pueblo. Espero su renuncia como la esperamos todos los guatemaltecos. Y a ustedes, estimados amigos y amigas, no desmayemos hasta que se vaya. Que Dios les bendiga. ¡Fuera ya! ¡Salgan acá! ¡Renochen ya! Le pido al presidente Alejandro que inmediatamente lo pongan en libertad. No necesitamos un gobierno que pelee contra los pobres, un gobierno que pelee contra la pobreza. ¡Esto necesitamos! Una manifestación pacífica muestra del descontento y de la indignación de lo que está ocurriendo en este momento en Guatemala. Vemos cómo está por demás cooptado el Congreso de la República. Lo que hace que se rebalse el vaso es un presupuesto desfinanciado, aprobado en horas de la madrugada y no conocido por todos y todas. No es el Estado, sino que han creado toda la buena suerte de estructuras paradigmas. ¡Nosotros tenemos que defender al pueblo, no al gobierno! ¡Nosotros somos los que tenemos que comer! Por otro lado, no podemos olvidar que el vicepresidente le dice al presidente Alejandro de Mateo que renuncien juntos. Hay que ver de qué manera se va articulando también eso, cómo se va dando y que se lleve a cabo la renuncia de él y de los miembros de la Junta Electiva del Congreso. El objetivo es sacar al presidente y que nos devuelva el dinero, por lo menos no a nosotros, sino que a la comunidad que realmente lo necesita, porque hay bastantes comunidades afectadas y no las han ayudado. Estamos indignados porque realmente usan los fines y nuestros impuestos para otras cosas, para alimentar a personas que tienen su dinero y tienen realmente riqueza, porque no les pagan un sueldo mínimo como a las demás personas. Que se haga cargo o realmente, si no quiere renunciar, que haga bien las cosas, porque nosotros le elegimos con esperanza de que ya no nos robara. Hizo peor que otro Pérez Molina. A ver, la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2021 en Guatemala ha puesto en entredicho la gobernabilidad de Alejandro Llamate y de su gabinete, por supuesto, y la estabilidad en Guatemala. El día de hoy lunes, la Junta Directiva del Congreso dio marcha atrás. Suspendió la aprobación de ese presupuesto 2021. Obligado por las circunstancias. El fin de semana estallaron protestas con miles de participantes que se saldaron con al menos 39 detenidos, 14 heridos, y se llegó a quemar, como veían las imágenes, incluso una parte del Parlamento. Miles de personas salieron a las calles indignados, sobre todo por los recortes del presupuesto, desatinado completamente, en dos rubros importantísimos. Recorte del presupuesto a la educación y esto que va contra toda lógica, que es absurdo, es indignante, y es prácticamente, prácticamente, le diría yo, criminal. Recorte de presupuesto en medio de la pandemia a la salud. Sí, en ese presupuesto 2021 había un recorte de presupuesto en medio de una pandemia al sector salud. Ah, pero le voy a decir en dónde aumentaron los fondos. En otras partidas, ¿cómo qué? Como infraestructuras. Infraestructuras por encima de la salud. Aún así, el presidente Alejandro Yamatey dijo que no vetaría el proyecto. De ahí que muchos manifestantes pidieron su renuncia. Sí, pero lo más sorprendente es que los manifestantes no fueron los únicos. ¿No? Desde dentro, desde lo más cercano al gobierno de Yamatey, vino el llamado. El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, su vicepresidente, le propuso a Yamatey que ambos renunciaran, al considerar que la situación era insostenible. Desde allá adentro. Imagínese usted cómo estará allá adentro la cosa. La crisis llevó a Yamatey a solicitar el apoyo, adelantado además, según el propio vicepresidente, de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para promover el diálogo entre las diversas fuerzas políticas y asegurar el orden democrático y constitucional. El susto que se habrá sacado Yamatey que le habló a la OEA. Pero una vez más, los políticos piden lo que lo practican. Yamatey no se ha pronunciado sobre la petición de Castillo. Pero no nada más no se ha pronunciado Yamatey, ni siquiera lo ha recibido. Cosa más absurda, imagínese usted. El equipo de conclusiones, como siempre, contactamos al presidente Yamatey, a su equipo, pero su jefa de prensa nos dijo que no daría entrevistas, que yo ya lo sabía, de entrada, ¿no? Yo sabía que no iba a dar entrevistas, y a mí menos. Yo ya sabía, ¿no? Cuando las cosas se están mal, se esconden, no dan entrevistas. Yamatey se esconde una vez más. Aquí lo espero, presidente Yamatey. Ya sé que no va a llegar nunca, pero quiero que los guatemaltecos y las guatemaltecas sepan que aquí está la mesa puesta, servida, y la ventana abierta para que hable conmigo. Pero, pues, no habla ni con su gente, ni con su vicepresidente. Habla Yamatey. Imagínese usted, ¿qué puedo esperar yo? ¿No? Mientras tanto, este lunes se registraron nuevas protestas. También surgieron más críticas y también se planean nuevas protestas. La oposición defiende que el presupuesto debería vetarse de la misma forma en la que se aprobó. ¿Cómo es esa forma? Pues en el pleno del Congreso y no solamente por parte de la Junta Directiva, sino en el pleno. Porque no ven prácticamente legal la decisión de la Junta Directiva de suspender el presupuesto 2021 porque no se hizo en el pleno del Congreso. Y me parece que es con todo derecho y con toda razón y con toda legalidad. Pero Michelle Mendoza está allá en Ciudad de Guatemala, nos tiene más información, está en vivo y, pues, nos cuenta esto. Michelle, decabeza el país por un presupuesto, pero decabeza el gobierno también de Yamatey desde adentro el vicepresidente sugiriendo que renuncie. La fuerza que le da esto a aquellos que piden que renuncie a Yamatey es inmesurable, vaya. Si ya se lo está pidiendo el vicepresidente, Michelle, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo están las cosas? Buenas noches. Buenas noches, Fernando, así es, y lo más insólito es que es en tan solo 10 meses de gobierno. Bueno, vamos a hablar desde el miércoles en la madrugada en la que el Congreso de la República a través de 115 votos aprueba el presupuesto 2021. Entonces, Guatemala amanece el miércoles con la sorpresa de todo lo que conllevaba ese presupuesto cuando para muchos, e incluso cuando se conoció el dictamen fue a puerta cerrada y el pleno mientras la gente dormía y mientras la segunda tormenta más fuerte en los últimos años azotaba a Guatemala, los 115 diputados aprobaban ese presupuesto. Entonces, a lo largo de esos días se organizó la manifestación. El sábado teníamos dos escenarios. En la plaza central eran decenas de miles de guatemaltecos con familias, personas de la tercera edad protestando de forma pacífica y en los alrededores del congreso pues se mostraron algunos disturbios. Fueron casi cuatro horas y media de, podíamos decir, era una guerra en los alrededores de ese lugar, pero también notábamos cómo la policía de cierta forma pues avanzaba y algunos manifestantes y ahora tenemos el recuento de 39 personas detenidas. Pero antes de llegar a ese punto quiero darte a conocer cuáles han sido los últimos acontecimientos. Tú lo decías, el presidente del congreso ha dicho que se suspende el presupuesto pero ahí es cuando se levantan las críticas. Escuchemos lo que él dijo en la madrugada de este lunes. Pese a que hemos cumplido con nuestra función constitucional con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social hemos acordado suspender el trámite del presupuesto del presupuesto de ingresos y ingresos del Estado y del organismo legislativo para el periodo dos mil veintiuno. Por medio del procedimiento legislativo correspondiente en consecuencia dicho decreto no será remitido al organismo ejecutivo. Hoy los jefes de bloque acá presentes han presentado sus objeciones al decreto treinta y tres guión dos mil veinte en aras de la gobernabilidad y de crear el espacio de discusión para la gobernabilidad del país. Dichas objeciones serán efectivas en el momento en que reciban y sean notificados por parte de dirección legislativa del decreto treinta y tres guión dos mil veinte para su análisis. Pues esta decisión ha generado más polémica aún, Fernando, porque como te decía esto se conoció en el pleno del congreso y como tú también lo decías era necesario que para suspender este decreto treinta y tres dos mil veinte se conociera también en pleno pero quiero mostrarte en dónde estoy ahora. Estos son los tribunales de justicia de Guatemala. Lo que tú estás viendo son amigos y familiares de más de diez personas de las treinta y nueve que fueron detenidas este sábado quienes están apoyando a las personas que están aquí adentro precisamente porque dicen que fueron detenidos en circunstancias dudosas de hecho hemos podido escuchar y acudir a algunas de las audiencias en las que han dicho muchas personas que únicamente estaban grabando videos hay estudiantes universitarios incluso pudimos hablar con una persona que nos decía que cuatro miembros de su familia fueron detenidos es decir un hijo una madre y dos tíos quienes estaban participando de esta marcha a propósito fernando la comisión internacional de derechos humanos interamericana más bien de derechos humanos ha dicho y ha pedido al gobierno de guatemala así como el g13 incluyendo a la embajada de los estados unidos que se esclarezca lo que sucedió ese sábado porque hay muchas denuncias de supuesta represión policial fernando vamos a dejar algo claro michel tú lo decías hubo una parte muy importante de las protestas manifestaciones pacíficas pero hubo un grupo de encapuchados que en efecto tornaron esta protesta violenta que fueron los que incendiaron parte del legislativo pero pero el tema aquí es que de hecho hubo liberaciones el día de hoy porque no han podido personalizar a los responsables y este es un tema muy importante mientras no se pueda personalizar a los responsables tampoco se puede detener a cualquiera ¿no michel? y de hecho era algo que nosotros pudimos notar ya entrada la noche cuando precisamente la policía pues estaba deteniendo a muchas personas pues el ver como las jalaban este de hecho vimos muchos jóvenes que estaban haciendo una barrera frente a la catedral para evitar porque como después de 100 metros estaba este este problema entre la policía y las personas no querían que llegara los gases lacrimógenos o las balas de goma directamente a la plaza central donde estaban concentradas decenas de miles de personas y es allí donde comenzamos a ver los periodistas como como la policía avanzaba y de cierta manera también jalaba de la ropa o de los brazos que son escenarios que no habíamos visto en años anteriores de hecho tú has sido testigo lo que sucedió en el 2015 o en años anteriores ha sido totalmente diferente pero ahora la situación como tú bien decías en el congreso se desató un incendio era un grupo de personas que estaban allí luego la policía interviene trata de tomar el control del congreso salen de allí y empiezan a lanzar gases contra los grupos que habían quemado parcialmente el congreso y pues ahí es donde se desata en las próximas cuatro horas una batalla campal pero en la plaza de la constitución siempre hubo una manifestación pacífica Fernando vamos a ver cómo se dan las cosas mañana Michelle porque ya hay anuncio de algunos grupos de protestas precisamente el día de mañana 24 en la plaza de la constitución en el congreso de la república y en el parlamento centroamericano todos vamos a estar muy al pendiente de cómo se manejan las fuerzas de seguridad en el país y también de cómo se manejan los manifestantes esto es muy importante Michelle mil gracias cualquier cosa regreso contigo por favor con cuidado que estamos en medio de la pandemia además de todo este desastre buenas noches buenas noches gracias Michelle Michelle Mendoza desde Ciudad de Guatemala voy a hacer una pausa al regresar voy a estar hablando con Sonia Marina Gutiérrez Raguay ella es jefa de la bancada del movimiento político WINAC movimiento que ha exigido la renuncia de la junta directiva del congreso de Guatemala ya vengo con ella hola bienvenida mi invitada esta noche aquí a conclusiones es Sonia Marina Gutiérrez Raguay ella es jefa de la bancada del movimiento político WINAC ella se encuentra en Ciudad de Guatemala bienvenida gracias por estar con nosotros muy buenas noches Fernando buenas noches a todas y a todos quienes nos están escuchando a través de este medio es un gusto estar con ustedes al contrario el gusto es nuestro gracias por acompañarme en un momento tan complicado de entrada vamos a entender y explicarle a nuestra audiencia que ustedes están en contra de que haya sido la junta directiva la que haya puesto en suspenso el presupuesto 2021 pero no es solamente por un capricho es porque el presupuesto se conoce ante el pleno de la misma forma de acuerdo a procedimiento se debió haber suspendido ¿estamos en lo correcto? es correcto Fernando nosotros el día de hoy hemos fijado posición de rechazo ante una vez más una forma opaca oscura oscura por parte de la junta directiva y los aliados con quienes ha actuado de la forma en cómo ellos hicieron una declaración de suspensión pero a todas luces es ilegal porque el pleno del congreso fue quien aprobó el decreto del presupuesto y es el pleno del congreso quien debe legalmente hacer la suspensión pero es una decisión del pleno entonces nos parece que es un engaño más que le están haciendo al pueblo de Guatemala y además otra vez bajo esas maniobras oscuras que tristemente es la actuación de esta junta directiva y los aliados que han actuado junto a ellos ahora diputada esto puede tener una solución es decir a qué me refiero a que se dé reversa de nuevo como le están dando reversa tantas cosas se dé reversa se lleve al pleno del congreso el pleno del congreso suspenda y tiene una solución pero yo quiero preguntarle si un presupuesto de alrededor de 12 mil 800 millones de dólares en donde se recorta a la educación mayormente y a la salud en medio de una pandemia puede tener una solución en la percepción del guatemalteco y en el reclamo del guatemalteco contra el gobierno Alejandro Yamatey eso puede tener solución o ya no la tiene bueno sucede que si hay una solución desde la parte jurídica puede suspenderse esta aprobación del presupuesto por la forma tan intempestiva con la cual se aprobó y discutido sin ninguna forma técnica ni abazonada en un tiempo que ni siquiera hubo para poder discutirlo es ahí la gran forma que para nosotros es repudiable indignante lo manifestamos en el momento del pleno y se manifestó la ciudadanía a través de las plazas durante el fin de semana pero la solución no es esa la solución en sí es que se ponga a discutir un presupuesto desde la forma técnica abazonada y proporcional a la realidad que enfrenta el país y ahí también los grandes vacíos que no se dieron dentro de este proyecto de presupuesto se dejaron sin rubros presupuestarios para contrarrestar la desnutrición programas de salud educación la pandemia que todavía la estamos enfrentando pero sí se dejan bolsones para ministerios con focos de corrupción que es lo que nosotros lo hemos manifestado entonces ¿qué solución se puede dar? ya estamos en el corto tiempo hasta el 30 de noviembre tenemos para discutir si bien es cierto se puede volver a hacer un proyecto de presupuesto si en caso no alcanza el tiempo obviamente quedaría con el mismo presupuesto de este año y se tendría que hacer las readecuaciones presupuestarias para el siguiente año es decir que salidas pueden darse toda vez exista realmente el interés de la junta directiva y de la mayoría de partidos políticos que hasta el momento han tenido el control del congreso pero con la venia del ejecutivo porque aquí la junta directiva no ha actuado solo aquí también por supuesto que desde la presidencia del ejecutivo ha tenido interferencia en el que hacer y ahí el ataque que también nosotros hemos dicho porque se está interfiriendo con un poder del estado que es el legislativo cuando se supone que estamos en un estado democrático republicano pero no es así aquí se ha hecho toda una política de autoritarismo y de antidemocracia que es el sentir de la población es decir el presupuesto que se ha aprobado es el detonar de una serie de actuaciones antidemocráticas que está golpeando al guatemalteco de a pie esa es la indignación de la población guatemalteca en este momento diputada Gutiérrez y por eso le decía yo que qué solución hay porque aquí ya hay una doble traición para los guatemaltecos y las guatemaltecas doble traición en la forma en que se toma la decisión se toma la decisión en el medio de desastres naturales por la noche de una forma opaca como lo dice usted primero segundo desde el interior del gobierno de Alejandro Llamate el vicepresidente propone la renuncia propone la renuncia y como usted lo dice si no se detecta este recorte en educación y en salud este presupuesto hubiera pasado hubiera pasado castigando estos sectores en un momento en el que pudiera ser hasta criminal reducir el presupuesto en salud qué solución puede haber entonces Llamate y se ha quedado sin gobernabilidad con esto que está pasando cuando su propio vicepresidente le dice que mejor renuncie definitivamente fernando como lo decía el tema del presupuesto es como decimos nosotros en Guatemala esa guinda que le coloca al pastel es el punto donde la gente empieza en efecto a identificar una acción sistemática antidemocrática y autoritaria y por eso este tema de con el vicepresidente ya ha habido diferencias que se han dado durante estos diez meses de gobierno o sea la salida acá no es solo que se deje sin efecto el proyecto de presupuesto y que se formule uno nuevo aquí por supuesto que nosotros también estamos de acuerdo en nuestra bancada es que si ante una mala gestión por parte del gobierno de la república presidida por el doctor Alejandro Llamate si debe haber ya un acto de renuncia por parte de él porque ha sido incapaz de gestionar esta controlar la pandemia y ahora con estas decisiones con estas decisiones por supuesto que tiene mucho que ver o sea el presupuesto que hoy estamos nosotros indignados no es un presupuesto a decisión solo de la justa directiva de sus aliados es que hay una comparsa entre el ejecutivo entonces debemos ir más allá y por eso es que el sentir de la ciudadanía renuncia del presidente renuncia de los diputados que han aprobado este presupuesto renuncia también de los ministros y funcionarios que hicieron un exceso de arbitrariedad en el uso de la fuerza pública durante el fin de semana contra el Estado es decir se ha acumulado mucho más de manera sistemática y el fondo acá sí tenemos que llegar a esas acciones lo entiendo lo entiendo perfecto como lo plantea diputada Sonia Marina Gutiérrez tengo que despedirme pero esto no quiere decir que no volvamos a hablar pronto y tener un poco más de tiempo vamos a darle un poco de aire estos días a ver cuál es la situación le quiero agradecer muchísimo que me haya acompañado diputada muchísimas gracias a ustedes también siempre es un gusto hasta pronto que amable hasta pronto muchas gracias yo voy a marcar una pausa mire le voy a decir algo allá en palacio ponga mucha atención el equipo de prensa del doctor Alejandro Yamatei los guatemaltecos y las guatemaltecas vicepresidente y sobre todo usted presidente Yamatei yo le voy a decir algo tengo prueba tengo prueba de que está faltando a su palabra al menos con este servidor se la muestro al regresar yo le voy a prometer algo y yo soy un hombre que cumple su palabra yo sé que usted no me conoce mucho pero con el tiempo me va a ir conociendo soy un hombre que toma decisiones las aplica reconozco mis errores cuando los haga cuando los cometa por supuesto que siempre lo he hecho pero le voy a decir algo y yo me comprometo con usted va a tener cuatro años en donde yo le voy a estar dando la cara a usted y a la prensa en general porque si yo me quiero ganar la confianza de la población guatemalteca lo tengo que hacer a través de ustedes los comunicadores sociales un gobierno que no comunica es un gobierno que no gobierna y yo quiero gobernar este país para el bien de mi gente y siempre voy a dar la cara ¿qué tal? 12 de agosto de 2019 desde entonces presidente Yamatei no le veo el pelo usted lo dijo solito todo eso es lo que no ha hecho aquí no ha comparecido no quiere estar en este programa no está hablando con la prensa no está dando entrevistas todo lo que dijo que iba a hacer y que puso su palabra de por medio no lo hace no lo hace doctor Yamatei no lo dije yo lo dijo usted usted se quiso comprometer conmigo y con los guatemaltecos y las guatemaltecas pero falta su palabra en esto y no sé en qué más aquí lo estoy esperando porque usted mismo lo dijo si no lo hace no está gobernando le pregunto ¿está gobernando? se hizo el harakiri diríamos en mi país hasta luego lo dijo ¿está gobernando? ¿está gobernando?